Con el mundo, con gloria, Padre, aleluya, bendito sea en el nombre de Jesús, con los hijos de los siglos de la iglesia. Hoy, Señor Rey, con esas buenas, con a su iglesia, con a su esposa que trae y está preparada a la lucha, porque se ha levantado con torre de autoridad para pelear delante del día de lucha contra tus enemigos. El Señor de Morte dejará desamparado, aleluya, porque el mayor es el que está conmigo, más fuerte el que está con nosotros, iglesia. Aunque se levante, aunque se escuche rumores de guerra, guerras, aquí no llegará, porque la mano de Jehová está sobre ti, porque ha venido su luz, ha venido a resplandecer en tu vida la luz de Jesucristo, aleluya. Hoy estás tú sellado con la sangre del Cordero, aleluya. Señor, levántate con autoridad y con poder, que tus enemigos huyan delante de ti, Señor, y que toda la tierra te reconozca como el único soberano Dios. Levántate, levántate, Señor, bendite tu ser, bendito. Cuida delante de ti, levántate, levántate, Señor, bendite tu ser, bendito. Cuida delante de ti, malos gustos se alegrarán, cantarán por rebosito. El Señor se ha levantado y ha triunfado con poder. Cuida delante de ti, malos gustos se alegrarán, cantarán por rebosito. El Señor se ha levantado y ha triunfado con poder. Jesucristo, aleluya. ¡Aleluya! 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 ¡Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey! ¡Aleluya, Jesús! ¡Gracias! 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 se ha levantado y a tus manos con poder levántate levántate Señor y que tus enemigos huyan de las que de ti levántate levántate Señor y que tus enemigos huyan de las que de ti a los juntos se alegrarán cantarán con regocijo el Señor se ha levantado y a tus manos con poder a los juntos se alegrarán cantarán con regocijo el Señor se ha levantado y a tus manos con poder poderoso pos poderoso y poderoso poderoso y poderosos león de juzgar León de Cudad León de Cudad Hombre de guerra Ni hambre de guerra Ni hambre de guerra Ni hambre de guerra Cristo 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 Listo, 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 Listo. Listo, 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 Listo. Listo, 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 Listo. Listo, 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 Listo. Y corroso es el Señor, sobre todo más. Y corroso es el Señor, sobre todo más. Los heridos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los heridos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es el Señor, poderoso es el Señor. Y corroso es el Señor, sobre todo más. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Regocícate amor, adoradezco de tu rey Regocícate amor, adoradezco de tu rey Grande es el Señor, grande es el Señor Dijo de su nueva alabanza, grande es el Señor Dijo de adoración, grande es el Señor Grande es el Señor Dijo de su nueva alabanza, grande es el Señor Dijo de adoración Aleluya Dijo de adoración 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 Morada se va a dar a ti A su nombre será gloria A su nombre A su nombre A su nombre B ¡Gosa caña! Cuando el Señor quiere volver la hostilidad Seremos como los que suena Cuando el Señor quiere volver la hostilidad Seremos como los que suena Mi boca, mi ropa llenará de risa Y la yo le avanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas han hecho el Señor Mi boca, mi ropa llenará de risa Y la yo le avanza Entonces dirán Grandes cosas han hecho el Señor Lo diré mureno ¡C혀 caña! ¿Ves? Conéndome ¿Ve? 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 ¿V? 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 ¿.V? Tief, 여기 ¿V? 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 Espíritu Santo Mandele Señor que quiere volver a la caudidad Siremos como los que sueñan Mandele Señor que quiere volver a la caudidad Siremos como los que sueñan Vivo que llena de risa Y un labio de alabanza Siremos como los que sueñan Mandele Señor que quiere volver a la caudidad Vivo que llena de risa Y un labio de alabanza Siremos como los que sueñan Mandele Señor que quiere volver a la caudidad Mandele Señor que quiere volver a la caudidad Y un labio de alabanza Mandele Señor que quiere volver a la caudidad Y sesión de ti llevaré Y su educación de ti Me lo haré, me lo haré, me lo haré Y su amor Básate Y seis con agilidad Y es todo libre Y te devuelve Y me точé A ti llevaré Y están diez con agilidad Y su amor ¡Azúca, hombre! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ay, por él, su sangre! ¡Ay, por él, la sangre! ¡Gloria, aleluya! ¡Oh, poderoso Dios! ¡Oh, poderoso Padre Espíritu Santo! ¡Azúca, hombre! ¡Azúca, hombre! ¡Oh, bendita a tu pueblo! ¡Azúca, hombre! ¡Azúca, hombre! ¡Azúca, hombre! ¡Azúca, hombre! ¡Oh, santo! ¡Ay, Espíritu Santo! ¡Espíritu Santoаки, alema talaga! ¡Mi alma te bendice Dios! ¡Oh! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Levanta tus manos, Iglesia! ¡Aleluya! ¡Levanta tus manos! ¡Que, aleluya, crezco, que Dios ha dado cosas grandes en estos últimos minutos! ¡Aleluya, levanta tus manos! Espíritu Santo acércate al altar si es necesario Que el Señor te quede regalar algo El Padre que está dispuesto a darte la vocación Él quiere que vengas a sus brazos Él quiere que vengas a Él Él quiere que vengas Él quiere que vengas a Él con urgencia Así como le dijo a su siervo Saqué o bájate de ahí Porque me es necesario ir a tu casa hoy El Señor hoy quiere visitar tu hogar Él quiere visitar tu corazón Porque el diablo que el Señor lo reprenda Lo vino a ensuciar Lo vino a poner en desorden Lo vino a poner con tiendas Pero el Señor que todo lo ve Él viene a tus rescates Él viene a tu resocorro, aleluya Que aleluya creará algo nuevo en ti Como somos Padre en las manos del alcalero Somos manos Somos bajo en tus manos Jesús Somos bajo en tus manos Señor Somos bajo en tus manos Señor Espíritu Santo No en tus manos del alcalero Somos bajo en tus manos Señor Amos bajo en tus manos Señor Amos bajo en tus manos Señor Jesús, mi maravilloso Señor, ven y llevas del lugar por tu presencia, para desesperar tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, me bloquearás en mí. Creo en ti, creo en ti, Jesús, me bloquearás en mí. Y en mí, y en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar mis manos, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, Dios, mi maravilloso Señor, ven y llevas del lugar por tu presencia, para desesperar tu poder a los que estamos aquí. Una vez más, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, Dios, mi maravilloso Señor, ven y llevas del lugar por tu presencia, y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, me bloquearás en mí. Creo en ti, Jesús, me bloquearás en mí, en mí, en mí, en mí. Y en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, theCUBE, Dijo de Dios, cuídame. Dijo de Dios, cuídame. Dijo de Dios, cuídame. Dijo de Dios, cuídame. Dijo de Dios, cuídame.